Voy a abrir también la creación, vale, la voy a ejecutar de nuevo para asegurarnos de que está todo limpio en su sitio y que las soluciones son las mismas que tendréis vosotros, ok, la tenemos ahí, vale, está todo funcionando, ok, pues vamos a, voy a rehacerla, a ver si me queda igual que como la tengo y así la voy explicando sobre la marcha y cualquier duda me decís, venga, lista de profesores, nombre y primer apellido, vale, entonces de primeras vamos a ir poniendo select nombre y apellido 1, from profesores, vale, junto con el número de módulos que tiene asignado, esto, bueno, ah, donde estoy, que tiene asignados de mayor a menor, ¿eh? Vale, entonces junto con el número de módulos que tiene asignados, vale, los profesores, listado de profesores, junto con el número de módulos que tiene, los módulos los tiene asignados, me falta también, voy a abrir el, el, esto, el modelo, vale, entonces tenemos claro, todos los profesores y para cada uno voy a hacer una totalización sobre la tabla ternaria para ver cuantos módulos tiene, así que profesores p, puedo hacer un let join, hago un let join para tener a todos los profesores, porque aquellos que no tengan módulos también quiero que salgan con cero, entonces haré un let join con módulos ciclo, para cada profesor voy a introducir duplicados por cada módulo que da, en cada régimen y demás, en cada régimen y demás, on mc.profesor igual a p.id, bien, y entonces ahora, como es para cada profesor, estos mismos duplicados que introduzco, al hacer el join los voy a agrupar, agrupando por profesor, group by profesor id, pregunta, ¿podría agrupar por mc.profesor? sería lo mismo, ya que aquí son iguales, por eso hago el left, vamos a ver, no puedo hacerlo con mc.profesor, porque va a haber, mc.profesor es la clave foránea, que va a estar a nul para todo aquello que introduce el left, son iguales cuando esto es un let join, cuando es un let join tenemos los que cumplen la condición estrictamente, más los profesores que no están presentes en esta tabla, que van a tener todos los campos de esta tabla a nul, entonces todos los de mc van a estar a nul, mc.profesor va a estar a nul y me los agruparía todos juntos, entonces tengo que agrupar por la primaria, agrupo por esa primaria y ahora hago el número de módulos, así que hago un count de módulos, podría hacer, o de asterisco directamente para ver todas las filas que he añadido, pero bueno, podría decir de módulo, ¿no? pero bueno, aquí con matices, porque el módulo se va, aquí nos cuenta una duda, que es que los módulos, el mismo profesor con el mismo módulo puede estar repetido para distintos regímenes y ciclos, lo tenemos claro, vuelvo hacia atrás, si nos quedamos en la primera fase, antes de la agrupación, para ver que tenemos, estamos así, tengo nombre, apellido 1 y voy a mostrar aquí, además para explicar lo que está diciendo la agrupación, el id, la clave foránea, así repaso también lo de los joins, y vamos a empezar por mc.modulo, ¿vale? esto sería la manera de irla probando si hay dudas, ¿qué me encuentro? me encuentro que estoy haciendo aquí lo que estaba diciendo, id es igual a profesor, pero el left join introduce también estos, fijamos, George Bull está repetido porque ya tiene varios módulos, y eso los introduce el join, los que están a nul en módulos no están repetidos, ¿por qué? porque solo están una vez, porque solo están del lado profesores, no se introducen repetidos, se añaden esas filas por el left join a nul, hasta ahí claro, ninguna duda, ¿no? bien, entonces, al agrupar, si agrupase por profesor, todos los que están a nul me los agruparía juntos, y no es lo que quiero, entonces tengo que agrupar por id para que este se agrupe consigo mismo en una sola fila, y que cuente cero, al contar módulo, como esto está nul, ya me debería salir un cero en aquellos que no tienen módulos asignados, como George Cantor, entonces, si lo ejecuto, vemos que efectivamente Cantor está a cero, por ahí va bien la cosa, ¿vale? ¿qué sucede? Bull, que acabamos de ver que tenía tres filas, también cuenta tres, está bien, en principio, ¿no? volvemos atrás, vemos aquí, y vemos que efectivamente, además, si tiene tres módulos distintos, ¿en cuál nos podemos tener dudas? por ejemplo, aquí, Dennis Ritchie, Dennis Ritchie tiene dos módulos, pero son el mismo, podemos tener dudas ahí, y por eso aclaré en el enunciado, un mismo módulo, el mismo módulo, impartido en grupos distintos, ciclo, régimen, se cuenta como distinto, porque esta repetición, ¿a qué responde? la introduce el join, por el hecho de que ese módulo, realmente son dos módulos distintos, de ciclos distintos, lo puedo comprobar haciendo mc.ciclo, coma, mc.regimen, ejecuto esto otra vez, me vengo a Dennis Ritchie, donde esté, aquí, y vemos que efectivamente es el mismo módulo, pero uno se imparte en DAM dual, y el otro en DAO adultos, entonces, al deciros que un mismo módulo se imparte en grupos distintos, pues cuenta como distinto, lo que estaba diciendo es precisamente que no os teníais que preocupar más, esta era la solución correcta, no había que meter un distinct, ¿vale? que hubo quien, al contrario, buscó demás, entonces, con esto estaría, yo le puse el distinct, claro, si no me equivoco, vale, aquí lo hice, lo tengo hecho con un, ah, me falta la ordenación, ordenados de mayor a menor por el número de módulo este que tiene, entonces tengo que ponerle aquí un alias, módulos o número de módulos, agrupo y ordeno, order by módulos descendiente, ¿vale? y ahí lo tengo ordenado por el número de módulos que imparten, todos los de cero al final, que es lo mismo que tengo aquí, solo que aquí le llame número de módulos, y que hice un right join en vez de un left join. Yo a veces intento ordenar por así, y lo que está mal, puedo todo revisar. Sí, luego puedes revisar, vale, viendo la solución entonces de ayer, vamos a ver aquí, pero no me acuerdo que me ibas a preguntar entonces, profesores, left join módulo ciclo, esto está bien, la agrupación está bien, vale, coordenas por count porque decías que no te ibas y no. Vamos a ver primero eso, entonces, aquí lo llamaste así, y me dices que esto no te funcionaba. Igual no era ese, ¿eh? Vale, pues en este sí. Yo iba haciendo prácticas que igual no me cuadraba y era como... Pues en otro lo vemos, la solución está bien, porque este disting es como si no estuviera, realmente. Claro, igual lo que... Ah, no, espera, espera, aquí ha añadido alguien, a ver, espera, añadimos, ah, bueno, no, no, sí, sí, sí que está mal. Lo de siempre, los nombres sí se repiten, hay dos personas con el mismo nombre. Al meter el disting la estás... Ah, no, y coincide que dan los mismos módulos, sí. Pues fíjate el error, es interesante, mira, vino bien que me lo preguntara, así que corregiramos el tuyo. Claro, Alejandro Vidal está repetido. Hay dos profesores que se llaman Alejandro Vidal, uno imparte tres módulos, otro imparte tres módulos. Has perdido esa fila, por meter un disting que no debía estar ahí. ¿Y cuál es el producto cartesiano en vez de hacer el lección? Que el producto cartesiano es un inner join, pierdes los que tienen cero módulos. El producto cartesiano, si luego en el Word pones la condición, es equivalente. Si yo tengo esto, pierdo los que tienen cero, me quedo en trece. Que son los que añaden el lección, esa es la diferencia entre el lección y el inner join. Ahora, una vez tengo un inner join, sí que yo puedo cambiar el join por una coma, y esto por un Word, y esto es totalmente equivalente. Entonces, eso me da igual que se haga. Un inner join lo puedes hacer con un producto cartesiano, ¿y quién prefieres hacerlo así? Bueno, se supone que los joins son más eficientes porque están más optimizados por debajo. Pero, claro, ahí el problema, el motivo por el que os enseñé desde el principio los joins fue para que luego no tuvierais un... No fuese tan difícil abordar los outer joins. Ahí cambia porque con el inner join, para hacer el left join, se puede hacer, pero ya tienes que, no sé, creo que hacer un union, ya no me acuerdo. Lo teníais por ahí en los primeros ejemplos que vimos, equivalente al left join hecho con producto cartesiano, hecho sin joins, vamos. Vale, ¿alguna otra duda de esto? ¿Cuándo? ¿Con el left o sin el left? Con el left join y sin el distinct. Con el left join y sin el distinct sale en 27. Porque está repetido, estoy repetido yo, bueno, está repetido Alejandro Vidal. Que ya digo, además esto, el ejemplo está basado en caso real, que hay un profe que se llama Alejandro Vidal también aquí. Y aquí hice el segundo apellido, que es otro que varía. Lo habíamos comentado en clase, además, para daros la pista. Entonces, el problema de añadir un distinct ahí necesario es que te estás cargando esto. Además, es que tampoco tendría sentido. La duda podría estar aquí dentro. Distinct, distinct. Esto tiene sentido. ¿Esto qué es? Esta consulta que estoy cambiando. ¿Nadie? ¿Conciéndonos que sea un módulo, o sea, que sea único? Claro, aquí estoy contando el número de módulos distintos, digamos, que da cada profesor. Si yo imparto bases datos dos veces, lo cuento una sola vez. Aquí hago esto. Yo que ahora tengo tres, pasaré a dos. Por ejemplo. ¿Dónde estoy? Alejandro Vidal. No, pero es que este es el otro. Claro. El otro es que como lo tengo ordenado por aquí. Vale. Este soy yo, yo de verdad, porque mi horario es el de verdad. El otro no, porque tiene, creo que no sé si son de FOL o empresa, que FOL, aunque se llama igual, tiene códigos distintos. El caso es que este distinct era donde podíais tener la duda. Precisamente os metí esto para que no os complicaréis, para decir, no os pido el distinct, no hace falta que os preocupéis de solucionar eso. Que podría haber pedido esa versión. Vale. Esta otra versión, que de hecho, ya que estamos, ya la voy a añadir como variante. Tiene sentido, pero un distinct aquí fuera, no. Y sobre todo, cuidado siempre con aplicar distincts cuando estéis sobrenombres o agrupar sobrenombres. Utilizar claves. Dos cosas se pueden llamar igual y ser cosas distintas. Para eso están las claves. ¿Vale? O las claves que sean... Pero bueno, para eso están las claves. Es la definición de clave, lo que identifica cada fila. Y es muy habitual que dos personas... Si tienes muchos clientes, España está petado de Pepe Pérez. ¿Claro? Bien, entonces vuelvo aquí y voy a añadir esa variante. Ya que estamos... Mira que bien. ¿Alguien tiene alguna otra cosa distinta que quiere que veamos? Aquí está. Y voy a poner... Uy. Mismo... Misma clave de módulo. ¿Lo que? Antes de ver... Antes de ver... ¿El que está aquí? Sí. ¿Vale? Ok. ¿Alguien... ¿Alguna otra variante de la 1 que queráis ver? No, no. Pues pasamos al segundo. Venga. Nombre de aquellos módulos que tienen como prerequisito programación... El de programación o el... O el base como prerequisito programación... Ese él me sobra. Correcto. Nombre de aquellos módulos que tienen como prerequisito programación o bases de datos. Select nombre from módulos de primera, ¿no? Y ahora tenemos que ver sus prerequisitos... Bueno, vale. Esta ya os lo puse... Que no sé si se dio todo el mundo cuenta a huevo. Porque esta es la variante de la que ya habíamos visto. Si veíais la otra solución a la que teníais acceso... O... Public... ¿Dónde lo tengo? Ya no sé dónde estoy. Soluciones. Vale. Esta es la... La solución es del primero. Vale. Módulos con sus prerequisitos los que los tienen. El joiner... Me parece que esta... O... Que esta era igual a alguna. Ya no me acuerdo cuál. Déjame pensar. Módulos que tienen como prerequisito programación y o bases de datos. Es el mismo del otro añadiendo un web. Me parece. O igual no es esta. La que es igual. Bueno. La hago otra vez y lo vemos. Pero vamos. Que era muy parecido. Que tienen como... Sí. A ver. Aquí hago el mismo join. ¿No? Tengo módulos con prerequisitos. Entonces voy a poner módulos. La voy a relacionar con la tabla prerequisitos. Aquí el alias la voy a llamar prerequisito módulo. O módulo prerequisito. Porque voy a usar la de módulos otra vez como prerequisitos. Porque me hace falta. Porque pido el nombre y saco nombre. Es lo mismo de antes. Es unirlas todas. Solo que esta vez quiero quedarme solo con dos. Os cambié un poco el enunciado. Pero es eso. Es la dos además. Es que es la misma. Si tenemos todas estas. No. Lo único que quiero es cambiar siglas por nombre y quedarme con las que la cumple. Con las que tienen programación. O sea. Podíais veniros aquí. Copiar esto. Pegarlo aquí. Ejecuto. Vale. Cambio. El curso ya no lo pido. Entonces ni siquiera es eso. Es. M. Nombre. As módulo. P. Nombre. Vale. Prerequisito. De hecho no. Porque el prerequisito no lo pido. El prerequisito va en el where. Pero bueno. Lo voy a poner para ver el proceso. Entonces tengo todas aquí. Los nombres con el nombre super requisito. Añado un where. Prerequisito. P. Nombre. Igual. O in. Me da lo mismo. Y pongo estos dos. Copias de aquí. Pones esto. Quitas la o. Las comillas no sé por qué se han ido. Curioso. No. Esto es una como porque estoy dentro del in. También valdría con un or. Y me parece que ya está. Entonces. Estos. Son estos nueve. Que si quito esto de aquí. Ya tengo. Ya la tengo resuelta. Vale. Si en vez de doble joint. In el in. As sesiones. Selec. En el in. Ahí tengo que ser revisado. En el in. Ah. Me. Sacar el nombre de ahí. Es un poco absurdo. Pero. Funciona. Funciona. Ya. Pero bueno. Claro. Meter un select para esto. Que se hacen. Directamente. Claro. Es un. Es como si. Es lo mismo que. Si me haces una solución. Y me pones esto. Asterisco. From. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Si. Es correcto. Pero. Me da lo mismo. Bueno. De hecho. Pero es que yo no tengo doble joint. Ah. Me falta un alias. ¿Cómo? Si yo no tengo doble joint. Ah. Espera. No. No. Ah. Vale. No. De hecho. Ah. Vale. Vale. Ahora vamos a ver otras soluciones. Espera. Bueno. Esta se entiende o la rehago. Bueno. Ya está. Ya está más que explicada. Si no. Está en el otro vídeo. Entonces. Ya voy a dejar esta solución. Es que de hecho. Yo lo hice con el select. No. No. Así está correcto. Esta era la mía. Sí. Sí. Pues yo pensé que decías un select solo en el in. Pero. En el in. Metí un select. Pero yo lo tengo doble joint. Claro. No. No. Voy a explicar esa otra. Vale. Entonces haríamos. Estábamos con. Select. Nombre. From. Modulos. Esto es un poco menos declarativo. Pero perfectamente válido. From. Modulos. Y vale. Son los que tienen ese prerequisito. Puedo hacer un join con prerequisitos. Aquí la voy a llamar P. Cuidado con no confundiros. Lo hago adrede. Para que aprendamos a identificar esas cosas. On. Esto mismo de aquí. Vale. Hago el primer join. Hasta ahí claro. ¿No? Entonces ya he relacionado. Cada módulo. Podría poner con. Bueno. No pongo ahora todos los pasos. Bueno. Venga. A ver. M. Código. P. Módulo. Además en este caso. No tendría sentido un outer join. Lo tenemos claro. ¿No? Porque solo quiero los que tienen prerequisitos. Son los que tienen unos en concreto. Vale. Yo puedo sacar estos datos. Entonces tengo. Este. Este. Módulo. Que tiene este código. Relacionado con este prerequisito. Necesito el nombre de este prerequisito. Entonces. ¿Qué hago? Saco los prerequisitos. Where. S. P. Módulo. P. Módulo. Estos que estoy sacando aquí. Quiero filtrar solo aquellos que sean la clave de. Una de estas dos. Entonces. Entonces lo que hago es que sea in. Y aquí hago un select. De. Nom. No. De clave. De la clave. Que es el. El código. Select code. From. Módulos. Where. Nombre. In. Pues esto de aquí. Vale. Yo puse like. Programación. O el nombre like. Bases. Me vale. Sí. 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 No hay problema. No tenías por qué. Sí. A ver. Que el valor que buscas es literalmente como tú lo tienes. Es mucho más eficiente hacerlo con un igual. Bueno. Aunque probablemente. Si están finos. Deberían tenerlo optimizado a bajo nivel. Y si es totalmente igual. Ya hacer primero una búsqueda igual. Y después hacer las sucesivas. Aproximadas. Y además que realmente no. Es que es lo mismo. Porque si no tienes un. No. Me imagino que sea lo mismo. Porque un like. Si no tienes ningún carácter especial. Es que es un igual. Entonces me imagino que. Que realmente no habrá una diferencia. Vale. Entonces. Este se lo metemos entre paréntesis. Y ahí lo tenemos. Y debería dar lo mismo. Salvo que. Algo tengo mal. You have an error. ¿Eh? Yo. Yo. Lo único diferente. Es que en vez de. P módulos. Yo le puse. Ah. Aquí. Me falta. Me falta lo que está dentro. Entre estos. El nombre. Pero ahora no lo cumple ninguno. O sea que algo mal debo tener. Yo en vez. Puse prerequisito. Ah. Correcto. Sí. Yo puse p módulos. Sí. Sí. Efectivamente. No. Es que es prerequisito. Claro. Lo que explicaba antes. Tenía que ser el que. Claro. Es que como aquí lo llame. No. Espera. ¿Qué es lo que me escapa? P módulos. Ah. Sí. 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 Fue porque me faltó en el sed. No. No. Que está bien. Lo estaba pensando. Es el prerequisito. Claro. Es que me. Bueno. Vale. Me lo salté. Me lié por la propia explicación que hice. Vamos a ver. Me faltó. Me faltó añadir aquí esto. Si tengo prerequisito aquí. Y ahora. Que esto luego efectivamente va a ser así. Vale. Pero voy a quitar esto para hacer una primera prueba. Aquí tengo todos. Claro. Tengo el código con el módulo. Estos dos son iguales porque lo indica el propio join. Me lié porque mostré los dos y asumí que era la tabla. Podría hacerlo así porque ya es lo mismo. O quitar uno de ellos. Y ahora sí que tengo lo que pensaba que tenía antes. Por eso me lié. Entonces. Lo que quiero es saber qué prerequisitos son los de programación o base de datos. Por eso sí. Es esta clave la que tengo que comparar haciendo esto. Y ahora pues sí. Me quedaría con. Eh. Where. De módulos donde. En nombre. Que me faltó antes. Nombre. Vale. Y ahora creo que sí. Tengo los nueve que eran. Que son esos. Y le quito estos y esto no haría falta. Claro. El alias no está de más. Ya que lo puse aquí. Y estas pues serían las dos maneras de hacerlo. Vale. Pero yo mismo mi solución es esta segunda. Porque al principio. Porque bueno. Cuando lo solucioné lo hice del tirón. Ya no me paré a buscar como lo había hecho otra vez. Pero bueno. Quiero decir que teníais también esa idea. Esa solución. La mía es diferente. No sé si está bien. Está. Qué peligro. Bueno. Como ya la tenemos aquí abierta. Vamos a ir corrigiendo el examen de Llerón. A ver. Déjame ver primero si da algo muy absurdo. No. Parece que está bien. Tiene pinta de estar bien. A ver. Prerequisitos. Join módulos. Son prerequisitos. Y join módulos 2. Digamos que en vez de. Sí. Haces el join de prerequisitos y módulos. Simplemente al revés. Código con prerequisito. Y el de módulos. Módulos. Vale. El caso es que tienes los dos joins. Ahora la cuestión es que agrupas. Que eso es lo que no tengo claro. Porque prerequisitos. Módulos M. Módulos M son los prerequisitos. Y módulo M2. Y M2 son los módulos. Entonces queremos los módulos que tengan como prerequisitos. Sacas el nombre de M2. El nombre de los prerequisitos. Del primer M. El prerequisito es programación. O el prerequisito es bases de datos. Y lo ordenas por módulo. ¿Está correcto? Sí, sí. Eso está bien. Voy a ir anotando aquí ya. Que así. Te bajas por aquí. Sí. Tengo que ver cuánto te bajo por el distinct ese. Pero bueno. Dos está bien. No, ya que estoy en ello. Vale. Correcta. Es la que tengo yo. Simplemente has cambiado el orden de los dos primeros joins. En vez de la tabla inicial digamos que es correcta. Sí, sí. Es esto mismo. Solo que cambiando esto para aquí y cambiando los nombres de los alias. Vale. Correcto. Seguimos entonces. O alguien más tiene alguna duda. Vale. Vamos a ver. Profesores. Nombre y apellido. Que imparten módulos que no tengan ningún prerequisito. Seguimos con los prerequisitos. Supongo que también se podría hacer con el mismo, con el join. Pero como son los que no tengan ninguno. Ya tendríamos que hacer un left join. Y luego where algo is null. Entonces más sencillo será hacerlo de otra manera. Select profesores de nuevo. Nombre, apellidos. Bueno, ya eso lo pongo después. Nombre y tal. From profesores. Vale. Que imparten módulos. Entonces haré un join con módulos ciclo. Para ver que módulos imparten. Lo que ya expliqué antes. Es on mc.profesor igual a profesor.id. Son los que imparten módulos que no tengan ningún prerequisito. Pero tienen que impartir módulos. Porque si no, no imparten ningún módulo que tenga prerequisitos. Así que aquí es un inner join. Aquí no necesito a todos los profesores. Recordamos que en el 1 decía listado de profesores. Por tanto, todos ellos. Aquí no. Aquí estoy con los profesores que imparten. Entonces ya con el inner join me vale. Con esto tengo los profesores que imparten módulos. Básicamente estos son los nombres. Me faltarían los apellidos. Que ya sabéis. Y además ahora los tengo repetidos. Tendría que agruparlos. Para poder tenerlos una sola vez. O usar un distinct. Que ya veremos después cómo hacerlo. Pero me quiero quedar de estos. Primero filtrar aquellos que no tengan ningún prerequisito. Entonces puedo hacer un where. Módulos ciclo. De todas estas pilas que me están saliendo. Vamos a ver de nuevo. Siempre podéis hacer el proceso este. Voy a poner apellido 1. Voy a poner la clave. Id. Esto va a ser p.id. Vale. Nombre, apellido 1. Y. Módulos que imparten. Pues tengo módulo. MC punto módulo. Esto es la clave. Vale. Tengo por ahora. Esta consulta. Y. Entonces ya tengo aquí los nombres. Y apellidos de los profesores. Quiero quedar. Y todos los profesores que imparten algún módulo. Como los módulos que imparten. Que quiero eliminar aquellas filas. Donde esta clave. Este módulo. No sea. Un módulo con prerequisitos. ¿Cómo lo sé? Pues. Saco todos los módulos con prerequisitos. ¿Cómo sacaría todos los módulos con prerequisitos? Entonces. Select. From. Prerequisitos. El código de módulo. Módulo. From prerequisitos. Si yo hago esta consulta por su parte. Este es el listado de módulos que tienen algún prerequisito. ¿Vale? Entonces. Los que no lo tienen. Son los que no pertenecen. Los que no están aquí. Entonces. ¿Qué hago? Pues combino esto. Donde. MC módulo. Esa clave. Not. In. Y. Abro paréntesis. Y meto esto. Entonces. Aquellos módulos que. No están. Eh. Perdón. Que no tienen ningún prerequisito. Por lo tanto. Que no están presentes. Entre los módulos que están en los prerequisitos. Que para mejorar esto. Puedo hacer aquí. Eh. Un momento que me sitúe. Esto es el módulo. No, 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 no. Profesores. Que imparten módulos que no tengan ningún prerequisito. Estos son los módulos que tienen algún prerequisito. Entonces. Sí, sí. Creo que está bien. Lo único que los módulos. Que no tienen ningún prerequisito. Mejor los tengo con Disting para eliminar duplicados. Porque un módulo puede tener varios prerequisitos. Pero bueno. Esto funciona igual sin él. No lo exigía. ¿Vale? Esto es por mejorar la. El rendimiento. Y entonces. Me quedaría en nombre, apellido 1, apellido 2. Que me piden nombre y apellidos. Ahí los tendría. A todos ellos. ¿Vale? Y ahora. Eso sí. Los tengo duplicados por cada módulo que dan. Entonces tendría que poner. Un Disting. Y ojo. Aquí el gran problema sería que habrá quien ha hecho esto. Y tenemos el mismo problema que Geron cometió ya en la 1. Que me imagino que aquí lo habrás vuelto a cometer. Si hago esto. Hay dos personas que se llaman igual. Y las voy a perder. ¿Cómo lo soluciono? Añadiéndole el ID. Y pista. Esto es lo más sencillo. No. No usé Disting. Vale. Lo usaste donde no debías. Y no en la que sigues. Aquí hace falta. Pero. Aquí hay dos problemas. Si lo metes. Tienes que también meter el ID. Porque si no. También pierdes a la persona que se duplica. Si no. Podrías. Yo que sé. Agrupar por ID. Pero sería la misma historia. Si quieres estrictamente mostrar nombre y apellidos. Pero ya os dije. Y os ponía en el enunciado. Que se podían añadir. Que se pueden añadir campos no pedidos explícitamente. Si son necesarios para calificar el resultado. Y puse un ejemplo. Módulos tal. Vale. Entonces no me importa. No te importa. Está ahí. Mejor que sobre que que falte. No es problema. Vale. Y. Pues a ver. Creo que debe estar igual que la que tengo. ¿No? Solo que el otro Disting no lo puse. Que no sería estrictamente necesario. Espera que me falla. Uy no. Aquí hice algo distinto. Aquí hice el Join a mayores. Con módulos. Y no me di cuenta de que este parte de este Join era necesario totalmente. Es todo lo mismo. Claro. Bueno. Aquí añadí el NIF. Metí el Disting con el NIF. Que también nos vale. Vale. En vez del ID. Porque si asumimos que los NIF no se repiten. Que ya sabemos que también los NIF podrían repetirse. Así que mejor siempre va a ser con el ID. Este me devuelve 12. Y este me devuelve 13. ¿Por qué? Porque tengo dos personas con el mismo NIF. Puede ser. Que haya hecho yo algo. Yo agrupo por ID. Pero... ¿Te da? Yo sigo agrupando por ID. ¿Agrupando por ID? ¿Y qué me está faltando a mí? A ver. Un momento que lo repiense. Profesores no me ha pedido que imparten módulos. Yo me estaré cargando a Alejandro. O sea que tengo uno. Me estaré cargando yo. ¿En cuál tengo? En este tengo de más. O sea que lo tengo mal aquí. Pero... Alejandro... Anda. No, aquí están los dos. Y sigo teniendo. Yo me lo cargué porque le puse el DIC. Ya, ya, ya. Pero no. Estoy intentando saber que me falla a mí. Que... Vale. A ver. Yo le hice los YOL y ustedes yo la ARI me pide Dios. ¿Y tú la ves con Juan del YOL? A ver, a ver. Espera un momento. ¿Para qué? A ver, vamos a ver. Dejadme pensar un momento. ¿Qué tengo aquí? Aquí la única diferencia... Esto está idéntico. Si quito este YOL entonces debería... Entonces algún duplicado que añade ese YOL. Word. M. Es que claro, aquí lo hago con el COD. Que en vez de con el módulo. Si lo hago con el módulo ya estaríamos. No. No, no es eso. Eso lo se ejecuta igual sin él, yo creo. Sí, sí. No, espera. M módulo. M menos 10. Ah, que no la llamé. Vale, sería MC módulo. Ahí estamos. Y ahora tengo 12 otra vez. Sí, lo pierdo. Lo añade este JOIN. Porque aquí volvería a tener 13. No. Es por el código este. MC módulo MCOD. Si hago el JOIN y luego la condición la tengo con MCOD... No. Uy, vuelvo para atrás. A ver qué tenía. Esto es alguna pijada. Tonta. ¿Dónde tengo 13? ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? Está apachado. Ah, no. 13 tengo aquí. Me estoy liando. No. En algún momento tuve 13. ¿Dónde están los 13? Claro, yo tenía... Y aquí ha vuelto a fallar ahora. Uy, esto está bloqueando. A ver. Pues ahora tengo 12. ¿Cómo la tenía yo hace un momento? A ver. Yo creo que sí. Pero antes me salían 13. No sé qué cambiar. No, estaba sacando el NIF y tal. Estaba... Claro, MCódigo es igual a MCMódulo. No tiene ningún sentido que diga distinto. Pero estaba dando distinto. Me estoy volviendo un poco loco. Bueno, lo bueno lo revisaré en el vídeo. No, era en 13 arriba al añadir el IDE. Entonces el problema viene por ahí. Si le quito... Si lo hago por nombre es cuando los dos... Pero me estaba liando con dos problemas. Son dos problemas distintos que los dos generan. Perderán perder uno. Pero pierdes uno distinto. No es lo mismo. Este es el correcto. Con el IDE aquí tengo 13. ¿Vale? Aquí tengo 12 y no sé por qué. Ese era el tema. Entonces estoy intentando llegar al momento en el que me salga el 13 aquí. ¿Y por qué? Y debe ser algún NIF que está repetido. No sé si corregí aquello de los NIF repetidos que lo había metido para el primero. Entonces esto fue... Debió ser el rata mía. De este distinto. Lo acepto de las dos maneras. ¿Vale? Si el NIF está repetido, el distinto de aquí debería ser... De hecho, la solución es fácil. Si ahora pasa 13 es eso. Pago en la leche. A ver, que me estoy volviendo loco. Ah, pues estamos buenos. Ostras, pero lo estoy teniendo igual. Pero requisitos... Esta pesobra... Vamos a ver, vamos a ir llegando. Aquí sigo teniendo 13, ¿no? Sí. Y aquí sigo teniendo 12. Y están casi igual. Vamos, acabaremos dando... Esta línea es completamente igual. Ah, el listing de aquí. No puede ser que sea por eso. A ver... No. O sea, esta línea ya es idéntica. Ay, coño. Este punto y coma aquí... ¿Qué pinta? Bueno. Pues porque coincide que los que no dan... Me quedó un punto y coma aquí. Me estaban saliendo 13. Está bien. Son 12. El 13 es uno... Es el único que... Que imparte un módulo... Que sí tiene prerequisito. ¿Cómo? No, no, eso por un punto y coma que se os cuele ahí... Lo doy por bueno, joder. No los... A ver... Corrijo más leyendo la que... Al contrario. Más bien a alguien se le habrá colado una mala... Porque la leí bien. Es más probable que os dé puntos que no deberían estar... Que sí, porque no me paro de revisar todas. Si la leo y tiene sentido, lo que me importa es que sepáis hacer el algoritmo. Bueno, a ver... Casi que no debería estar por buena. ¿Claro? Sí. Vale. Nadie quiere que revise nada, ¿no? Yo te dije que... A ver... A ver... La solución de Vanessa está bien. Dios me daba mucha pereza hacerlo así. Pero todo se puede hacer con Joins. Todo lo que son subordinadas. Básicamente, lo hiciste de la manera más declarativa. En lugar de hacer esto. Es verdad que cuando se trata de un Noting, tiene más sentido hacerlo así. Porque aquí es un poco extraño. Añades nules para luego quitarlos. Pero está correcto. O sea, vale. Se le da esto lo mismo. Añades el nombre del módulo, que no haría falta. Pero sí, no pasa... No importa. Literalmente te pido profesores, pero es razonable perfectamente. Eso no tiene mayor importancia. Sí, sí. Aparte para comprobar, está bien. No pasa nada. Entonces, profesores, yo en módulo ciclo lo tienes igual. Esto es idéntico, ¿vale? Es verdad que haces el otro Join. A lo mejor yo lo hice también porque empecé pensando en hacerlo así. Luego me di cuenta que no. Aquí haces el Join que tenía yo, que me sobraba porque yo comprobo directamente la clave. Y después, ¿qué haces? Haces un Left Join con todos sus prerequisitos. Sigues tirando de Joins, ¿vale? Sin problema. Para llegar a tener en Joins todas las tablas. Y ahora, lo que haces es, con el Left Join, añades todos los módulos. Estos tengan o no prerequisito. Y te quedas con aquellos donde prerequisito is null, porque la clave foranía prerequisito de la tabla prerequisitos se va a poner a null en aquellos que no están presentes en la tabla, porque lo has hecho con el Left Join. Es el algoritmo declarativo, es correcto. Y luego, bueno, habría que hacer un disting mejor que un group by, lo único. Aquí el problema sigue, de hecho, ah, mira, claro, como agrupas por profesor, que es la clave foránea aquí, como es de un Inner Joint, te vale, en este caso, y entonces estás agrupando por clave, y al agrupar por clave solucionas el problema de añadir el disting, es lo mismo. Esto, si lo haces por PID, sería lo mismo, porque es el profesor, que es por lo que estabas, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí. Que es por lo que estabas agrupando, es equivalente, esta es la clave prima, es esto, que es igual a esto. Estos sí que se pueden intercambiar cuando es un Inner Joint y no cuando es un Outer, así que esto es equivalente. Y entonces, así, sí, te la doy por buena, porque si no quisiste añadir el ID, en este caso, la voy a dar por completamente buena. Bueno, pero bueno, aún así, me sigue gustando más añadir un campo y meter un disting, porque realmente no estamos agrupando, estamos eliminando duplicados. Disting, ID, pero en este caso, considero group justificado para no mostrar esto, porque no se pide. ¿Se entiende? Lo que pasa es que tiene sentido, porque, a ver, si muestras algo que, si tú solo muestras el nombre, y hay dos nombres iguales, espera, ¿qué ha pasado aquí? Ah, claro, no, bueno, ah, no, 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 claro, está justificado por otro motivo, porque, claro, al mostrar el nombre del módulo, sí que no puedes hacer un disting, porque ya no son duplicados, claro, yo os voy, una vez metes esto en la fila, ya no es un duplicado con esta de aquí. El duplicado está solo cuando solo muestras al profesor. Yo pedía solo los profesores, claro. Bueno, visto así, pero bueno, no tiene importancia, está dada por bien. Claro, como solo quiero leer la lista de profesores, aquí estoy llevándome un montón de información que sería necesaria. Si quito esto y tengo el disting, ahora ya sí, tengo el id y tengo los 12, y sí que sigo teniendo Alejandro Vidal repetido, aunque tenga el mismo nombre. ¿Lo qué? Nada, es una pijada, es más que estrictamente no te pido el módulo, pero eso no me importa. Lo calculaste bien, hiciste los joins, me vale, está bien hecha. Esto es más una pijada de, a ver, imaginémonos caso real, ¿no? Claro, esto aquí no aplica, pero tú estás haciendo realmente análisis de datos y estás recuperando un millón de filas para hacer el procesado que sea, ¿no? Y yo quiero hacer un procesado solo con los nombres, que no es el caso más normal, ¿no? Pero bueno, quiero el listado de los nombres esos, de los profesores. No es lo mismo que yo elimine duplicados y me quede ese millón de filas, lo reduzca a mil, que le añada una columna más, con lo cual no las pueda reducir, y estoy trayéndome el millón de filas y además con una columna extra. Todo eso son paquetes de red, es más tráfico, tarda más, es más cosas que procesar. Entonces, ese es el motivo por el que es importante devolver, digamos, lo que se pide y simplificarlo, pero no pasa nada, eso ya es más avanzado. Vale, entonces, sí que voy a añadir esta con los joints, que está guay, y nada, la tuya estaría bien, la 3 de Vanessa. Ok, un puntito ahí. Bueno, no vamos a... digo si hay alguna duda, esta estuvo bien traída porque es una solución distinta. Si alguien tiene un algoritmo distinto, una solución distinta, me preguntáis si la vemos, pero no vamos tampoco a corregir todo en directo. Vale, vale, paso a la 4, venga. Cantidad de profesores de la especialidad informática se incorporaron cada año, junto con su salario medio, de los profesores por año de incorporación. Debe aparecer también una última fila, con el total de profesores, lo de la última fila se me ocurrió al final. Vale, vamos a ver, vamos por partes. Cantidad de profesores de la especialidad informática que se incorporaron cada año. Vamos a empezar por tener los profesores de informática, podríamos hacer un primer width para filtrarlos, pero bueno. Select from profesores where especialidad igual a... Y aquí puedo, esto también se podría hacer con un join, pero aquí por ejemplo puedo hacer también un select id from especialidades where nombre igual a informática. Vale, así simplifico un join, por ejemplo. Extraigo directamente el id de informática y lo igualo a la clave foránea. Con esto, si hago esto, ya tengo los profesores... ¿Perdón? Informática... Si hago esto, pues algo mal está mal, porque más está mal. Informática... Nombre de especialidad. Especialidades... Vamos a ver... Especialidades tiene código y nombre. Cuando el nombre tal saco el código y me quedo con los profesores que tienen esa especialidad. Eh... ¿Dónde estoy? Aquí... Especialidad igual a esa. Debería estar bien. A ver qué estoy haciendo mal. Eh... No se conoce... Y... Ah, es código. ¿Y por qué no me falle? ¿Y por qué no me daba ese rol antes? Anda. ¿Qué me estás contando? Anda. Esto no tiene mucho sentido. Debería dar el error igual. Y de... Porque entiende que profesores sí que hay un ID. Y entonces entiende... Entiende que esta ID hace referencia a profesores. Ya, ya, ya. Pero lo que me llamaba la atención es que se está ejecutando igual. Y debería dar error. Pero no da error porque profesores sí tiene ID. Entonces entiende que esto es P.profesores. Y que estoy usándolo ahí por algún motivo. Porque es que no le puse alias. La está entendiendo así. Por eso funciona. Entonces... Por eso me liaba. Sería código. Por eso, bueno, cuidado. Ante la duda siempre es mejor poner la tabla también. El alias de la tabla. Por... Sí, esto es un caso enrevesado. Pero puede pasar, claro. Pero lo que... A ver, normalmente no te pasa. Porque lo que te pasa es... Que tienes... Que esto se llama ID en especialidades. Y entonces sí te salta el error de que es ambiguo. Y ya lo arreglas. Vale. Fue un caso extraño. Vale. Entonces yo ahora mismo ya tengo todos los listados. Los profesores de informática. Vale. Primer... Que se incorporaron cada año. Cantidad... Y ahora, cantidad que se incorporaron cada año. Vale. Los tengo que agrupar por año. Entonces puedo hacer un group by... Eh... Primero. Vamos a ver cómo los voy a mostrar. Como quiero la cantidad por cada año, voy a hacer un count de ellos. ¿No? Y los voy a mostrar por año. Entonces voy a hacer aquí un year de... Extraigo con la función year de fecha incorporación. Fecha incorporación. Muestro el año de incorporación. Y cuento cuántos profesores hay por año de incorporación. En principio. Agrupando por... Eh... Fecha de incorporación. Por el año de fecha de incorporación. Esto... As... Año... Eh... Y creo que agrupar por los alias así... No sé si se puede. Ya no me acuerdo. Vale. No. No. Por el alias no. Pero por el alias... Claro. Así no. Pero es que me sonaba que no se podía por el alias. Entonces hay que agrupar así. Ahí estamos. Entonces ahora sí que lo tenemos por año. Vale. Quizás tiene sentido aquí ordenar. Aunque ya están ordenados, creo. Sí. Pero bueno. Order by... Eh... También por esto. Pero bueno. Sigue igual. Vale. Y cuento cuántos profesores... Como es la clave primaria. Pues un count asterisco me funciona. Podría ser un ID que es lo mismo. Eh... Que se incorporaron cada año. Junto con... Su... El salario medio de cada año. A su vez. Y aquí ha añado. Pues nada. Average de salario. Vale. También se podía sumar los salarios y dividir por la cuenta de filas. Pero bueno. Sería un GIA. Y lo mando a la media. Eh... ¿Cómo? Ya lo haces con GIA. C30 por valoración. No. Ya lo haces con Ruf. Vale. Eh... Eh... Junto con su salario medio. Los profesores por año de incorporación. Vale. Entonces tendríamos por cada año. ¿Cuántos profesores hay? ¿Qué es lo que cobran de media según el año que se incorporaron? Claro. Y... Eh... Vale. Y ahora. Debe aparecer una última fila con el total de profesores y el salario medio. Vale. Eh... Y... Ah, mira. Que por cierto. Aquí me acabo de dar cuenta de una cierta inconsistencia. Lo lógico sería que fuese la última fila de informática. Pero como no lo... Como queda en vivo. Aceptaré las dos opciones. Porque claro. Última fila. Eh... Pero lo lógico es que siga siendo de lo que este filtraje afecta a todos. ¿No? Se entiende. Lo voy a hacer con eso. Voy a clarificar el enunciado mejor. Eh... Cantidad de profesores de especialidad informática que se incorporan por año. Bueno... El total de profesores de esa especialidad. Vale. Esta modificación me queda para mí. Pero no lo voy a tener en cuenta para corregir. Eh... Porque de hecho creo que la solución que tengo no lo he hecho. El caso iba a decir. Para saber todos. Yo puedo hacer otra consulta, ¿no? Y filtrar aquí. Ya no tengo que agrupar. Ya no tengo que hacer esto. Solo tengo que hacer... Eh... Esto. Vale. Y aquí tengo el total de profesores. Y la media sala. Claro. Ahora la cuestión es cómo los junto. ¿Cómo uno o dos tablas? Pues con unión. Simplemente. Meto esta por un lado. Esta por la otra. Y lo único que tengo que añadirles aquí. Algo para que coincida el total. Esta tiene tres columnas. Esta tiene una. Así que le puedo hacer aquí. Simplemente. Total. Literalmente. Y ya estaría. Aquí cierro paréntesis. Aquí lo abro otra vez. Vale. Y... Eh... Y este punto y coma sobra. Y ahí lo tenemos. Y... Añade aquí el total al final. Y... ¿Qué he hecho? Vale. Y me añade el total. Claro. Ahora bien. Ahora que me doy cuenta. Porque yo creo que la solución que tengo. Por ejemplo. Eso ahí tenía una pequeña rata que no tengo. Ah, sí. No, sí que lo dejé. Sí. Sí que está correcta. Vale. Es lo mismo. 20 y 2520. Sí. Vale. Que también está hecha aquí de otra. Ah, no. Bueno. Ahora vamos a ver. Eh... Opciones. Que se me ocurren. Hombre. Como para no tener que hacer... Para no hacer este select aquí. Ni hacer... Y hacerlo aquí. Podría hacer un primer filtrado. Como decía antes. Por el resto está bien. Simplemente le añadí unos alias más claros. Vale. Me quedo con la mía. O la... Bueno. Es la dos o mías. Con la anterior. Eh... Vamos a hacer una modificación. Por ejemplo. De cómo se podría hacer también. Con... Teniendo. Con... Eh... Profesores. Informática. As. Abro paréntesis. Y meto aquí de primeras. Pues... Esto. Vale. Eh... Pero... Vale. Con el año. Pero aquí... Aquí usaría los alias primero. Los que me sirven para trabajar. Vale. Le voy a poner aquí. Así. Para evitar... Chistecitos. Eh... Cantidad. Profesores. Ah, no. Espera. Que aquí no estoy agrupando todavía. Eh... También podría agrup... No. Claro, claro. Perdón. Lo que quiero es el año de incorporación. Esto no. Quiero el ID. Quiero el salario. Y quiero el salario. Que por cierto, es verdad. El salario se puede formatear también. Que no lo comenté. Eso ya lo habíamos visto. Y el salario. Estos son los datos que quiero. ID. Salario. Y año. Vale. Por ejemplo. Entonces hago un primer filtrado. Vale. Y lo mismo que tenía antes. Ahora lo voy a hacer sobre esta tabla. Entonces. Esto. From. Profesores. Informática. P. Este. With. Va hasta aquí. Que nunca he hecho un union después de un with. A ver que tal. Vale. From. Profesores. Informática. P. Y aquí. From. Profesores. Informática. P. Y entonces ya no tengo que hacer este filtrado. Porque ya me viene hecho de antes. Y me ahorro una línea que está duplicada en las dos. Pero. Fecha de incorporación. Ah. Ya no tengo que hacer el year. Porque eso ya lo he calculado. Contamos id. Hacemos la media salario. Fecha de incorporación. La sigo usando aquí. Ah. Lo mismo aquí. Y además me evita también eso. También me permite hacer la función esa en un solo sitio. Casi me gusta más así en este caso. Ahí la tenemos. Tenemos lo mismo. Bien formateado tal. Alineo al final. Vale. Pero. Hemos simplificado. Las dos consultas que van en la union. Por hacer un filtrado previo. Claro. Eso es que no. Y hacer también. Vale. Ah. Matice. Aquí ya no lo ha. Ya no le di vueltas. No. Pero. Evidentemente aquí estoy haciendo otra vez una subordinada en el select. Que lo mismo que expliqué en la anterior. Todo lo que se hace con subordinadas. Se puede hacer con. Joins. Entonces aquí explico como se haría esa primera fase con el join. Vale. Ya no hago el union. Para no. Porque ya. El resto es igual. Pero aquí estaría como hacer lo mismo. Faltaría el format y tal. Pero haciendo un. En vez de. Eh. Me hace la manera del select. Hago. Profesores. Inner join. Especialidades. Entonces se meten los duplicados. La condición del inner join. Que es la de que. La especialidad sea el número de código. Y esto lo metí en un and. Aunque la verdad me gusta más esto en un word. Pero bueno. Eh. Y que el nombre sea informática. Vale. Es lo mismo pero haciendo el join en vez de la subordinada en el select. En el word. Perdón. Claro. ¿Dudas? Vale. Vamos a la cinco. Venga. Especialidades presentes. Su nombre. Junto con el número de profesores. Y el número de cada especialidad. Vale. Especialidades presentes. Con eso ya probablemente ya estoy diciendo que hay que hacer especialidades. Unlección con lo que sea. Nombre. From. Especialidades. Vale. Eh. Junto con el número de profesores y el número de módulos. Vale. Entonces hago. Left join con profesores. Por un lado. Con la condición que los une. Que es profesorespecialidad. Igual a. Especialidad. Pues código. Y. Pues otro left join. Que va a ser igual. Pero que va a ser con módulos. Entonces aquí ahora voy a tener módulos. M. Aquí. Voy a dejar un punto y coma. Aquí. Y M. Especialidad. Vale. Dos left joins paralelos. Los dos a especialidades. ¿Cuál es el peligro aquí? Que esto. Va a introducir. Uno va a introducir. Duplicados. Por. Los profesores que tienen la misma especialidad. Y otro por los módulos que tienen la misma especialidad. Entonces al contar. Tengo que tener eso en consideración. Entonces. Hago esos dos joins. Hago el group by. Esta también es una variante. De una del primer examen. Esta era lo mismo que. No me acuerdo cuál era. A la 7. Esto es lo que. El tema. Es lo mismo que lo del 7. Módulos con prerequisitos. Módulos de los que son prerequisitos. Es un left join para un lado. El otro left join para el otro. Los dos. Solo que en este caso es más sencillo. Porque no es a través de la reflexiva. Sino que es. En vez de las dos interrelaciones a la misma tabla. Es una a una y otra a otra. Pero es por lo demás. Es el mismo algoritmo. Entonces. Agrupo por la especialidad. E punto código. Vale. Y. Contaría. ¿Qué haría? Si pensamos en solamente especialidades. Con el número de profesores. No haría este left join. Y haría aquí un count. ¿No? De nombre. Perdón. De el profesor. De p. Id. Por ejemplo. ¿No? Profesores. Y el id del profesor. Agrupo. Por el código de la especialidad. La especialidad se ha duplicado tantas veces como profesores. Y ahora. Los profesores de la misma especialidad los sumo. Hasta aquí está claro. Y la otra es análoga. Pues. Misma historia. Esto es igual de subdividible en dos. Que la siete. Del otro ejercicio. Pero sin el problema de ser reflexiva. Hago el otro left join. Y tendría el otro count. Pero. ¿Qué pasa? Que aquí hago. Eh. Perdón. Especialidad punto. Código. Especialidad no. Coño. Eh. Módulo. Módulo punto código. Vale. Entonces aquí tengo. Esto. As. Eh. Profesores. Y aquí. Esto as. Módulos. Bien. ¿Y qué nos pasaba en el siete cuando juntábamos los dos? Que decía. El problema era eliminar los duplicados de una que afectan a la otra. Entonces. Esto. Si lo hacemos así. Y consigo que funcione. Columna nombre es ambigua. E punto nombre. Vale. Ahí la tenemos. ¿Qué sucede? Ya podemos detectar un error muy fácil. Porque dices. Mmm. Esto es sospechoso. Las dos columnas son iguales. Ahí. Ya claro. Esto es lo que expliqué. Y lo expliqué mil veces. En la siete. Y le dimos mil vueltas. Este es el mismo problema de la siete y la ocho. Del primer examen. Que aquí había. Como habíamos visto aquí. Habíamos insistido mucho en el tema de. Lo de este disting. Que lo comenté aquí. Y en el ocho también. Que había el mismo problema. Con el tema del disting de aquí. Esto. Está. También las has explicado. En los vídeos. Y le había insistido en ello. Los duplicados que meto en profesores. Van a afectar. Yo meto duplicados aquí. Y aquí. Y luego cuando cuento. Cuando cuento. Da igual que cuente ID. Realmente es como si contara asterisco. Porque estoy contando. Todos los columnas. Donde hay algún valor ahí. Sin embargo. Si cuento disting. Sin embargo. Los duplicados que se meten aquí. Son duplicados sobre todo lo que hay aquí. Incluido el profesor. Entonces yo hago un disting. Y dos profesores iguales. Se van a contar una sola vez. Hago un disting aquí. Y hago un disting aquí. Y entonces los dos joins. Que son independientes. Tienen su columna asociada. Que hace el cálculo independientemente. Y ahí ya sí que tengo los datos distintos. Vamos a ver si se me escapa algo. No. Eh... Coño. Más idéntica imposible. Bueno. Pues ahí estamos. Claro. Voy a dejarlo hasta con las mayúsculas. Que parece que queda mejor. El tema de los left joins. Yo hice los... Yo hice los left para olvidarme. Puede ser que esté bien. Déjame pensar. Creo que uno de los dos puede ser un inner. Y todos tenían valores. Claro. Pero no te puedes fiar de esto. Te tienes que fiar de la restricción. Puede ser que ahora no haya un valor. El tema es... Todo... Vamos a ver. Todo módulo... Perdón. Todo profesor sí que tiene que tener especialidad. Entonces sí. Por esa parte. Esto sería válido. Porque como todo profesor tiene que tener especialidad. Pues entonces este join va a dar siempre lo mismo que un left join. Pero módulos no. Módulos... Aquí tengo un mínimo cero. De hecho sí lo hay. Espera un momento. Da lo mismo porque los módulos... Eh... Un momento. Espera un momento. Especialidades presentes con el número de módulos y el número de profesores que tiene. No, 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 no. Sí. El left join no pinta nada. Claro, porque estoy contando el número de módulos que tiene. Entonces añadir... Ah, no. El único problema sería si hubiese una especialidad que no tuviese ni profesores ni módulos. Sí. Es un caso remoto pero en ese caso fallaría. Por eso el left join. No, los left join serían necesarios por eso. Realmente uno cualquier... Eh... Sí. Lo lógico es que estén los dos. No lo pensé más allá. Lo hice así y ya me olvidé. Lo podríamos testear... Sí, en este caso no se da el caso. Podría haber metido un insert ahí para... Para... ¿Puedes meter una especialidad o más? Claro. Esto no hubiera estado mal de más que lo hubiera hecho para poderlo... ¿Una especialidad sin módulos? ¿Una especialidad? No, una especialidad sin profesores ni módulos. Eso sí que puede estar. Fíjate que... Aquí sí que tengo... Eh... Bueno. Bueno. Bueno, he considerado por este mínimo uno... Eh... Habría que considerarlo aquí. El left join aquí. Puede haber una especialidad sin profesores. Aquí es verdad que dejé un mínimo uno no sé por qué. Porque una especialidad sin módulos es verdad que es un poco extraña que la registres. Tiene sentido. Entonces, bueno. En ese aspecto... Pero... Hoy tengo que... A ver. Esto... Donde estoy... No. Consultas aquí... Déjame, bórralo. Y ni lo corrijas, ya. Qué va, hombre. Eh... Malo será. Eh... Iba a decir yo aquí una especialidad módulos ciclón. No. Especialidades. Donde estoy. Especialidades. Voy a añadir otra especialidad. Que... Me voy a inventar el código porque ahora no me la sé. 0, 20... Eh... Perdón. Sí, 0, 22. Vamos a superar que matemáticas es la 22. Vale. Si inserto esto... Eh... Y me vengo aquí... Soluciones. Y ahora ejecuto así. Me sale matemáticas con 0, 0. Vale. Eh... Si quito un left... Ya la pierdo. Eh... Si quito el segundo igual no. Si quito el segundo... Estará añadida por el primer... No, la voy a perder. Sí, claro. Necesito los dos para que le dé. Eh... Que le dé. Bueno, que lo mantenga. Cuando pones el primero, en teoría... Ya va a perder. Estaba pensando, para garantizar el contenido, que es lo que estábamos hablando, puedo tener un módulo, eh... Perdón, una especialidad. Necesito un módulo, necesito un módulo, pero todo módulo va a estar presente aquí. No, es que así la voy a liar. Todo módulo tiene que estar presente aquí. Y al estar presente aquí, puede estar con 0 profesores. Entonces, sí puedo tener un módulo que no tenga profesor. Ahora sí que sí que seguiría siendo necesario. Eh... Pero para probarla, porque ahora ya me estoy liando, voy a asignar un módulo, aunque no esté presente, a esto. Eh... Otra vez en creación, donde estoy, creación. Porque ahora me llame más fácil testearlo que pensarlo. Eh... ¿Cómo? Ah, sí, cierto. Gracias. Módulo... Módulos. Vale. Eh... Vale, módulo... Un módulo de matemáticas aquí perdido. Que si fuese... Eh... Esto... ¿Veis cómo? Esto es un módulo sin especialidad, las FTCs. Y aquí... Voy a añadirle esta mates que no pinta nada, que tiene otro código prueba. Así me sirve a mí para acordarme. Código prueba, mates... Mates para prueba. O módulo para prueba. Vale, ¿y esto qué era? Que ya no me acuerdo. El campo... Módulo... El ciclo. Bueno, nada, lo voy a dejar así. Yo creo que así va. Vale. Eh... Y si me... Entonces, si me viniese aquí ahora... Vale, matemáticas está con un módulo. Si quito este left... No lo... Claro, ahí no lo pierdo. El segundo left no lo perdería, porque está... Pero también depende de en qué orden. También podría hacer primero este join y entonces sí que lo necesitaría. Así que habría esa casuística. En cualquier caso, lo lógico es poner los dos y ya. Vale, pero bueno. Si solo es eso... No. Bueno. Eh... Vale, no sé. Más dudas sobre la 5. ¿Alguien quiere que veamos algo? No. Vale. Aquí abajo hay pocos, porque estos pueden ser... Estos son más justificados, no haberlos puesto. Pero... No en todos es así. Además, es lo de siempre. Os había insistido. Vosotros mirad al principio. Si te dicen... Listar las especies... Listar tal, como el... También aquí. ¿Veis que yo lo pongo automáticamente? Aquí ya es profesores qué. Entonces ahí ya hay que pensar. Y probablemente no. Pero... Cuando te dicen... Eh... ¿Dónde estaba? Listado de profesores. En el momento que pone listado... O que te dice muestra a todos los profesores o... Si no es los qué... Eh... Ahí mejor pensar ya que probablemente... Que te curas en salud con un alterioven. Porque te aseguras de que muestras todo. Y no pierdes nada por el camino. Entonces, bueno. Aquí habría que... Para bien ponerlo. Y aparte es que... No tiene contra... Claro. Aquí no la vas a cagar poniéndolo en ningún caso. Bueno. Pasamos a las 6. Venga que 10 minutitos son a tiempo. Eh... Vale. No sé si ya se podía hacer... No, esto está bien. No hay mucho más vuelta que darle. Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Junto... Con la especialidad... Eh... Todos los módulos. Con la especialidad que pertenecen. Vale. Entonces. Vamos a mostrar todos los módulos. Select. Y ya te dice también todos los módulos. Pero aquí es del ciclo. Vale. Entonces. Select. From. Módulos. Y aquí sí que tiene sentido. A lo mejor pues hacer ya el join. Con módulos ciclo. La condición como siempre. Automática. M. Punto código. Igual a MC. Punto. Módulo. Vale. Y aquí filtro los módulos que... Eh... Mostrar todos los módulos. Sus siglas. Y ya puedo ir poniendo... M. Punto siglas. Del ciclo. Where ciclo. Igual a... Y aquí... Bueno. Aquí sí que puedo meter una subordinada para no hacer otro join. Porque en este caso. Estoy dando el... 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 El nombre. Entonces aquí hago un select. Y saco el código de... Que supongo que es código. From. Ciclos. Where. Nombre. Igual a... Este aquí. Ahora voy. Eh... Sí. Eh... Las comillas al copiar y pegárselas. Ah. Voy, 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 voy. Espera. Déjame ir haciendo que si no... Ah, vale. Estoy yo con un poco de dislexia hoy. Eh... Eh... El cambio de teclado, yo que sé. Eh... Bueno, es que la H está o de la G. Entonces... Abro aquí. Cierro aquí. Entonces, el primer paso es traigo el código de los ciclos. El código de este ciclo. Lo igualo aquí a ciclo. Y después de haber hecho el join de todos los módulos con sus ciclos. Ya me quedo con solo los módulos de DAM. Y ahora, junto con el nombre, la especialidad a la que pertenecen. Entonces, yo ahora mismo, ya en esta fase, tengo el módulo con su especialidad, pero aquí con el código. Pues tendré que hacer otro join para convertir esa especialidad en su nombre. Entonces, pues hago otro join de... Eh... Con especialidades... On... Esto es especialidades E. On E. Código. Igual a M punto especialidad. Entonces, ahora cada especialidad, al hacer este join, le podría poner al lado... Eh... Eh... Ahora lo pienso. Espera, que eso... Iba a hacer ahora el repaso. Entonces, ya tengo... Con el nombre, ¿vale? Y quito la especialidad. Entonces, así, en principio, lo tendría. Y ahora déjame pensar. Son todos los módulos del ciclo, junto con el nombre, la especialidad, claro. Aquí habría que tener en cuenta si no tienen especialidad. Pero, eh... Sí, un módulo puede no tener especialidad. Efectivamente, es que hay que hacer un left join. Eh... Módulos... Left join... Left join... Un módulo... No, en el otro. Un módulo... Todos los módulos pertenecen a algún ciclo, que aquí hay un mínimo uno. Pero aquí... Sí hace falta un left join... Para tener... También, porque me va a salir uno más. Tengo 17... Y ahora tengo 18... Porque este no tiene especialidad. No, no, aquí... Aquí lo tengo que tener, eh. Aquí ya lo tengo. Iba a... Iba a llegar a ello igual, aunque no me lo dijera al malo. Eh... Tal cual. Entonces... De hecho, es más. Lo tengo y lo tengo ya comentado, eh. La solución que ya tenía, eh. Así que que nadie se lleve sorpresas. Vale, este da lo mismo, entonces... No. 13... Un momento, ¿qué ha pasado aquí? 13... ¿Lo quieres? Ah, el distinct. Me falta el distinct también. Que... Bueno, ya dejo este. Que... Volvemos a lo mismo. Claro, una vez hay dos joins, ya hay que pensar si en algún momento hay duplicidades. Especialidades. Eh... No, porque especialidades se está añadiendo a módulos ciclo, pero el mismo módulo está en varios... Espera, no, deja de pensar. Claro. Eh... De dam, no. Ah, vale, por el régimen, claro. El mismo módulo, eh... Aunque sea de dam, también está en varios regímenes. Entonces, sí que por el distinct me aparece duplicado. Vale. Entonces, habría que meter o un distinct o especificar el régimen. Que yo creo que también doy esta opción. No. Eh... Vale, así ya estaría. Ya son los 13. Que ya es la solución que tengo aquí. Y doy otra solución que es... Vale, lo mismo. Metí el... Eh... La subordinada la metí en un join también. Es un poco lo que expliqué antes. Entonces, hago... ¿Cómo? Hago un inner join más con ciclos. Que lo más fuerte es como la tenga yo. Como un join, 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 join. Bueno. La subordinada la metí en un join. Perfecto. De hecho... Hombre. En... Salvo en los casos de cuando es un if, ¿no? Un not in. Porque ahí es raro. Añades nules para quitarlos. Que es el caso que pasaba antes, ¿no? O sea, en este caso... No, no, no. Sí, está... Las dos me valen. Son perfectamente correctas. Digo... Yo en este caso creo que... No. Aquí pierde... Aquí pierde rendir. Aquí es mejor esta. En las otras... Lo otro es más de clara. Como eficiencia, cuando solo devuelves un valor, probablemente sea mejor esto. Pero... Bueno. Como... Tiene otros problemas. Digamos que esta es la forma de hacerlo más... Puramente siguiendo el paradigma declarativo, que es el que se supone que hay en SQL. Es más conservador. Tiene ciertas ventajas en cuanto a... Desarrollo y mantenimiento del código, quizás. Pero bueno. Lo dejamos ahí. Quedó entonces hecha la 6, ¿no? Esto está cerrado. ¿Ninguna duda de la 6? Vale. Pues mañana seguimos con la 7. Y hacemos las últimas y queda ahí. Gracias. 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 Gracias.